Aquí nos encontramos con el más matado de la BlueBerry, el pescador más rápido. Nomás chequen su mano cómo trabaja. Ahí nomás. Te rinde mucho la BlueBerry, ¿no? Ahí la llevamos. Bueno, pues era una máquina para la BlueBerry. Acaba de entrar a piscar y como pueden ver, ya tienen las cuatro cubetas. Entró junto, entró igual con el güerito que viene allá. Aquí el güerito apenas lleva una cubeta y este ya lleva cuatro cubetitas, era. Cuatro, ya va para cinco cubetitas de volada. Ya casi llena la del cinco. Y así andan chingas. Nos vamos. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres, amigo? Estoy bien. De Guatemala, no, mentira, de Chiapas. ¿Es de Chiapas? Ya te estás haciendo de Guatemala, eh. Mira nomás. Y ese brinquito, ¿para qué es, amigo? Estoy bajando para que no se olvide nada. Oh, para que le llen. Bueno, este amigo sabe sus trucos, cómo le hace para llenar las cubetas. Y así. Oye, que lo sacude para que agarre calor, para que refresque. Dice, irá, ahí va la otra cubetita. Para que agarre. A tres dólares la cubetita y así nomás andará. Ahí nomás miren las manos mágicas de este amigo. Vamos a poner de título el piscador más rápido de la Blueberry. Originario de Chiapas. ¿Qué parte de Chiapas? ¿Qué parte de Chiapas? Por Botzil. ¿Botzil? Para los que lo conocen, es de un pueblo, ciudad de Botzil. Botzil, Chiapas. Botzil, Chiapas. Ahí si lo encuentran, pues ahí traten de... Ahí se animan a la Blueberry, está muy bueno. Está buena la temporada, ¿no? Bueno. Así nomás. Fuera estrella. Fuera estrella con esta, amigo, ¿verdad? Fuera estrella. Fuera estrella. Es todo. No, pues. Ahí anda el amigo, pues su zorquito. No está nada malo, mira. Aquí es en Norte Carolina. Ya lleva casi la mitad de cubeta otra vez, mira. Bueno. Ya les presenté el piscador más rápido de la Blueberry de aquí, de la cuadrilla. Alguien que se anime, mira. Aquí está la feria. Aquí está la feria, dice. Mira, es la feria. Dale. Bueno, ánimo muchachos, ¿no? Dale, saludos. Dos, dos, dos. Saludos, dos, dos. Ahí vamos. Vamos a visitar aquí al güero. A ver, güerito, manda tu saludo por ahí. Un saludo para mí solito, dice aquí. Un saludo aquí para Estados Unidos. Con su fruta. Con su fruta. Ahí está la patrona. Saludos, saludos. Saludos aquí para mi patrona que anda. A un lado. La doña Norma. A la competencia. Quieren trabajar ahí. Localicen a la señora Norma. Ahí está. Bueno, ánimo. Aquí anda el güero. Saludos, güero. Saludos. Saludos para la racita. Aquí le voy a hacer competencia a don güero. A ver quién gana. Dale, güerito. No, claro. Sale, güerito. Ánimo. Le damos.